Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro bloque internacional en esta entrega de CB24 Noticias. Soy Alejandro Ramírez y por supuesto iniciamos con lo más destacado de la juramentación de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela por segunda ocasión. Y qué mejor manera de dar seguimiento a la juramentación presidencial en ese país que con un enlace con el excelente periodista de La Voz de América, Álvaro Algarra, quien nos dará detalles del desarrollo de la jornada en esta nación suramericana. ¿Qué tal, Álvaro? Muchas gracias por permitirnos conversar contigo. Hola, Alejandro, recibo un cordial saludo para ti y para toda la estimada audiencia de CB24. Efectivamente, como lo acabas de decir, el presidente venezolano Nicolás Maduro desafiando a la comunidad internacional y a la oposición interna del país tomó juramento del período presidencial dos mil diecinueve dos mil diecinueve dos mil diecinueve hace una hora aproximadamente en medio de un un lleno de personas en las adyacencias del Tribunal Supremo de Justicia. Cabe destacar, Alejandro, que en la constitución venezolana se establece que el presidente debe juramentarse ante la Asamblea Nacional y no ante el Tribunal Supremo de Justicia como decidió hacerlo Nicolás Maduro. Es inconstitucional, por eso es que los opositores al gobierno dicen que lo que contempla ante este vacío de poder que usurpación es que el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, en este caso Juan Guaidó, asuma las riendas del país. Esto no se ha dado. Están ahora expresándose muchos países en contra de lo sucedido hasta ahora. Paraguay rompió relaciones con Venezuela hace minutos. Perú también ordenó retirar a su representación diplomática del país. En fin, se están generando muchos hechos que se preveían hasta hace algunos días en Venezuela. Hay una tensa calma en el país. La ciudad está totalmente militarizada y custodiada por organismos de seguridad. Hay mucho miedo en la población opositora de salir a manifestarse por ser reprimida. En fin, pueden salir, terminar en prisión lamentablemente. Se espera que en los próximos minutos el presidente de la Asamblea Nacional se pronuncie, envíe un mensaje a la nación indicando cuáles van a ser las acciones de la oposición. No sé si tienes alguna otra pregunta, Alejandro. Estaba tan seguro que nos ibas a dar tantos detalles que no quise limitar tus comentarios iniciando con una pregunta concreta. Así que agradezco todos los detalles que nos has dado y me llama la atención que hables de la ciudad militarizada. Quiere decir que no hubo manifestaciones en las calles. No hubo manifestaciones apoyando al presidente, tampoco contra él. Hubo manifestaciones de apoyo al presidente en la avenida en que queda justamente frente al Tribunal Supremo de Justicia donde pasó la caravana presidencial. El gobierno venezolano trajo muchísimos autobuses del interior del país con gente afecta incluso de ministerios obligados a estar presentes en esa avenida. En la oposición llamó a vaciar las calles. Hoy no se vio mayor movimiento de personas. Los niños no asistieron a clases a pesar de que no había un impedimento para hacerlo. Ellos enviaron un mensaje que la protesta debe ser vaciar las calles como señal de protesta pacífica. Sin embargo, anunciaron que los próximos días van a volver a las calles. Probablemente, como dijiste, es la forma más segura de hacerlo también. Álvaro, dijiste que la Asamblea Nacional no se han presentado inconvenientes. Dijiste que la Asamblea Nacional no se ha manifestado después de la juramentación de Nicolás Maduro. Es decir, lo último que sabemos es que solo discutieron previamente a esta juramentación las posibles acciones que podrían tomar. Es correcto y se prevé que en los próximos minutos el presidente de la Asamblea Nacional de mayoría opositora, el joven Juan Guaidó, que fue electo hace un par de días, dar un discurso fijando su posición y las acciones que van a tomar en los próximos días. Álvaro, se da la juramentación. Gran parte de la comunidad política internacional desconoce el nuevo mandato de Nicolás Maduro, mientras que él asume un nuevo periodo presidencial comprometido, según dijo, a impulsar los cambios que hacen falta en Venezuela. ¿Qué cambia en el país a nivel interno a partir de hoy? Alejandro, los problemas aquí no han cambiado nada. Aquí la situación para los venezolanos se deteriora cada día de manera irreversible. Estoy seguro, Alejandro, te lo digo como venezolano, que a partir de hoy miles de ciudadanos van a tomar la decisión de seguir emigrando del país, lamentablemente, puesto que aquí la inflación no para, la criminalidad tampoco cesa. Es una situación bastante complicada para todos, incluso para conseguir los alimentos. Aquí el salario mínimo es de un dólar cincuenta. Imagínate cómo vive un ciudadano en el 2019 con un dólar cincuenta mensuales. Es realmente imposible. Búsquelo como lo buscas. Álvaro, ¿y qué tal el ejercicio de la profesión? ¿Qué tal ser periodista? Bueno, es realmente complicado ejercer el ejercicio de la profesión en este momento en Venezuela ante las arbitrariedades del gobierno venezolano, las arremetidas, las amenazas de los organismos de seguridad por comunicar lo que está pasando, especialmente en la oposición o durante los hechos de protesta. Aquí han detenido periodistas, aquí hay más de cuatrocientos ciudadanos aún detenidos por ser críticos al gobierno. En fin, Alejandro, aquí cuando uno sale a reportar a la calle lo que se vive en Venezuela, uno no sabe si va a regresar, en este caso, a la oficina, como bien me ves en este momento. Bueno, pues fuera de cámaras, te dije que era la primera vez que te veía en la oficina. Siempre estás bajo la lluvia, bajo el sol, bajo el polvo, en medio de protestas y gases lacrimógenos. Así que agradecemos muchísimo tu trabajo. Agradecemos muchísimo que nos des la oportunidad de estar al tanto del desarrollo de los acontecimientos en tu país. Te agradecemos en gran manera tus aportes. Muchísimas gracias. Y nosotros también agradecemos a CB24 por ser una ventanita fundamental para que la comunidad internacional se entere de lo que está sucediendo en Venezuela. Reciban un saludo fraterno. Gracias. Ahora vamos a un corte comercial y volvemos con más noticias. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.